¡Hola! ¿Qué tal mis queridos Pechugas? El día de hoy vamos a reaccionar a algunas fotografías de inteligencia artificial que encontró Mac Poyito en el Instagram de PlusizeDice. Por aquí está apareciendo en alguna parte de la pantalla, para que vayan y lo busquen. Y es una inteligencia artificial, pero con modelos SSBBW. Es correcto. Está muy bien, entonces vamos a reaccionar a las fotos que van a ir apareciendo y pues bueno, empezamos. Comenzamos. Y empezamos con esta que está muy bien hecha. Está como en un edificio. Sí, como que es la jefa de algún departamento. Ajá, imagina que vas a una entrevista de trabajo y está ella. Y te encuentras con ella, así de... No inventes. Bueno, se supone que no existe, ¿no? Es una creación de la inteligencia artificial. Pero sí podría, sí podría pasar. Pues sí, sería, yo le calculo que una mujer así que pasaría 350 kilos. Como 200. Sí, porque está chaparrita, está chiquita. Pero ve el tamaño de... Parece como chiquita, pero no sé. Pues sí, pero ve su cabecita y su cuerpo. ¿Cómo se ve? Se ve muy bien proporcionada esta. Sí. Pasamos a la que sigue. Esta es como una giganta. Que se ve muy grande, ¿no? Comparación de los de atrás. Sí, y está como en... En yoga. En yoga, ajá, algo así, ¿verdad? Como en un yoga. Algún deporte. Sí. Pues no sé, se ve. Sí, muy bonita. Bonita, se ve muy bonita. Muy grande. Sí. Muy grande. Sí, sí. Sí, ella sí es como... Sí parecía como muy alta. Muy, muy, muy alta, muy, muy alta. Muy gigantesca. Ahora la otra, esta está... Ah, esta está muy bonita. Es como muy alegre, muy sonriente. Sí, pues nada más está como llenita. Sí. Es un poco más realista, dirías yo. Sí, ajá. Es correcto. Sí, se ve más, un poco más. Muy simpática. Más realista, muy, muy curvy. Ándale. Exactamente. Está como en una tienda de shopping, ¿no? Pues, sabe. Pues sería como una cafetería, pero no sé. ¿Quién sabe? Y esta de acá... Ay, caray. Esta sí está tremenda. Está como en una galería, ¿no? Ajá, como una exposición de arte o algo así. Está muy, muy... Sí. Es que se parece, esto parece real. Qué vestidote. Qué vestidote. Qué vestidote, sí. Grandote. Sí. Muy frondosa. Sí, imagínate. Estás viendo una exposición y de repente volvés a decir... Esto es un cuadro basado en el... No sé. Pero sí se ve como de mucho dinero la chica. Bueno, sí, existiera ahora. Sí. El vestidito y todo. Pues sí, sí. Se ve muy bonito. Sí. Está muy bien hecho eso de la inteligencia artificial. No sé cómo funciona, pero... Parecen reales. Sí, parece muy reales. Ándale. No, pues esta... Mucha pechonalidad. Sí, muy... Muy grande. Sí, está... Casi como tú. Como cuerpo de manzana o algo así. Pues más, no. O sí manzana, ¿verdad? Porque manzana es todo parejo. Bueno, no vemos de atrás. No se ve si tenga capas y que tiene más atrás. Pues sí, igual y sí. Igual y sí está más. Este es como de una película. Hay una película, ¿no? Que era de una mujer que salía en un circo. Sí. Sí, no me acuerdo. No sé, pero parece como antigua. Como de esas, no sé, como... La pareja de Da Vinci. Órale. De 1600. Una mujer de 1600. Como de la época de Da Vinci. Ándale. De Leonardo Da Vinci. Muy grandecita. Muy grandecita. Ah, esto está de lujo. Esto está muy bonito. Sí. Mira los tenis, todo. Así como que echando la hueva ahí en la escalera. Sí. Ajá. Pero mira los detalles de los tenis se ven muy bonitos. Sí. Pero esto también está grande. No sé si el pasillo sea muy estrecho. O... O ella está muy grande. O ella está muy grande. O las dos cosas. O las dos cosas. Porque mira, hasta los tenis se ven chiquitos. Sí. Que hubiera salido ella en el video de Abre y la Vinci. Cuando... Ah, sí. Hay un video que se viste a Abre y la Vinci. Más o menos así. Skiver Boy o algo así. No recuerdo. No sé si el otro. Pues casi en todos los videos se viste a... Bueno, cuando empezó. Ajá, cuando empecé. Ah, mira. Ah, se ve muy tierno esto. Sí. Esto también se ve muy grande. Ajá. No sé. Casual. Sí. Aquí no hay como que medida para tomar una referencia de altura. No, para saber qué tanto. Sí, no. Es más complicado. Pero sí se ve bonito, mira. Los detalles del cuello, la papada. Todo se ve. Se ve muy bonito. Pero mira, por el café. Si es un café normal. Ajá. Lo está agarrando así como si fuera un cafecito. ¿Te fijas? Así lo está haciéndole así como un cafecito chiquito. Ajá. Mira. Un cafecito, bebé. Bueno, aquí sí hay más referencia. Sí, aquí sí se ve muy alta, ¿no? Y... Muy alta. Grande. Y grande, sí. Y porque las ventanas están como... Como que abarca toda la ventana. Pareciera que le llegan por aquí las ventanas. Sí. Y de lo ancho de la ventana también. También. Ándala. Ajá. No, pues esta sí está... Mucho, ¿no, hombre? Yo me vería chiquita ya. Sí, estás como cuatro veces tú. Ajá. O cinco. Es que ves su cabecita. Sí. Ay, no inventas. ¿Dónde estás esto? Pelotas de playa. Los dos cabemos... No, ya, eso ya pasa más allá. Ya son dirigibles, creo. Los dos cabemos en una y hechos bolita. Sí, está muy grande. Mucho. Ay, mira, está... Esta para... No, no sé si la comparas con... Sí, con la que está al lado, ¿verdad? Sí, se ve muy, muy... Muy, muy grande. Pero... Alta y... Ancho. De caderas. Sí. Muy, muy caderón. Ay, esto sí está gigante, ¿no? Porque, pues, ¿ve dónde está el tamaño del negocio? Sí. O de la finca. Ajá, y eso que está sentada ahora, imagínate, parada. Ajá. Ay, ya se acabó todo. Ajá. Vengo por el postrecito. Ah, mira, está manejando. Sí. Ah, eso sí parecería como... Más real, ¿no? Sí. Creo que de las que hemos visto, esta es la más real. Ajá. La más común, la que más acerca a la realidad. Sí. Ay, ya casi acabamos. Sí, se parecería como... Como a Foxy Roxy. Sí, ¿verdad? Ajá. Como que sí hay. Ajá. O Laila, pero sí, sí está más dentro de la realidad. Pero aún así, fíjate cómo le llega el asiento. Sí, sí está muy corto, ¿eh? Sí, como que sí. Sí, sí se pone a sus anchos, como que sí toca el claxon. Ándale. Como que yo creo que así se ve el paraíso. Bueno, por lo menos mi paraíso, ¿no? Sí. Es como una panadería o así. No, es como un buffet, ¿no? Bueno, parecerían como puros panecitos, pero... Sí, como comida. O ya tengo hambre. Sí, ya. Son como las 12 de la noche y tenemos hambre. Pensando en comida. ¡Hala! También tiene mucho de adelante. Muchísimo. Le pusieron bastantísimo. Trae un carrito desmandado, ¿no? Sí. Un súper de súper. Sí, y ahí recarga, ahí la recarga para que no le pese. Para no irse a siempre. Para descansar tantita. Las espaldas. Pues sí. No, pues aquí tienes. No, hombre, esto también. No, pues sí. De al lado de ella te ves chiquita, yo creo. Sí. Ah, mira, esto es normal. Ándale. Wow. Bueno, esto sí se ve más realista, ¿no? No, ¿cómo crees? Porque sí se ve muy grande. Sí, mucho, muy grande. Esto sí es como de media tonelada, ¿no? Sí. No, sí, es que sí tiene mucha pancita. Oye, ¿pero te fijas en los detalles? O sea... Sí, del rostro. Del rostro, todo el cabello, todo se ve bien hecho. Bueno, pues sí. Y bueno, ya es todo. Ya es todo. Entonces, aquí el autor pone... Llevando la positividad corporal a la inteligencia artificial. Bueno, creemos... Yo creo que es el autor. No sé si él las haga o las baje de otro lado y las ponga. Pero pues de ahí sacamos... De ese Instagram sacamos las imágenes. Las fotografías. Y pues bueno, creo que sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Así es. Algo más que agreguemos. Sí, si les gustó. Ya saben, cuídense mucho. Y si les gustó, pues déjenoslo saber con un like. A mí se me ocurre este video. Si no, para seguir haciendo y seguir buscando imágenes así de... De este tipo. Y presentarnos aquí. Pero bueno. Pues entonces creo que es todo. Sería todo. Hasta la próxima. Bye. Eres. 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 Eres.